Y en su nueva declaración ante la Corte Suprema, el jefe de Fuentes Humanas del DAS en la época de las chuzadas aseguró que le pidieron investigar inclusive a los hijos del presidente. Julián Martínez. Silvial recordó que le pidieron verificar si las tierras que Jerónimo y Tomás Uribe querían comprar habían tenido como propietarios a delincuentes. En 2008 Andrés Peñate, el entonces director del DAS, le hizo un requerimiento a sus subalternos para que investigaran al presidente Álvaro Uribe y a sus hijos Tomás y Jerónimo. Así lo manifestó el exdirector de Fuentes Humanas del DAS durante su último interrogatorio en la Corte Suprema de Justicia. Información sobre negocios que haya tenido hijos del jefe del 1 de la empresa con personas que tengan nexos con el narcotráfico. El DAS supuestamente obtuvo una información de inteligencia sobre la procedencia de unos terrenos que habrían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe en dos sectores del país que generaron preocupación en la entidad. ¿A qué aludía información sobre negocios? Tenía que ver con los hijos del presidente Álvaro Uribe, pero en sí no sé si eran unas tierras por el lado de Mosquera o unas tierras por el lado de Bichada. Aunque el exfuncionario no dijo por qué el DAS investigaba a su comandante en jefe, sí dijo a quién se le entregaron los reportes. ¿Quiere decirnos quién era el jefe del 1? El señor presidente Álvaro Uribe. Por otra parte, William Romero cuestionó la investigación de la Fiscalía sobre las chuzadas porque no han sido vinculados todos los que, según él, ordenaron el seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema. Doctor Peñate, le salía saliva diciendo que esta información era para el presidente Álvaro Uribe, la cual hoy en día está negando. Aquí estoy para confirmar a través de esto que esas órdenes fueron dadas por él inicialmente. William Romero tiene un acuerdo con la Fiscalía para revelar su verdad sobre las chuzadas del DAS.